¿Qué es la elección de las elecciones de la democracia? Mis primeras palabras se dirigen a todo el pueblo español. La amplia participación en estas elecciones es la más contundente prueba de madurez democrática en estas difíciles circunstancias. Desde este primer momento que estoy plenamente decidido a ser el presidente de todos y a anteponer siempre, en toda ocasión, el interés general a cualquier interés particular. Que gobernaré al servicio de España y de los españoles. ¡Paremos la violencia! Procurando que por ninguna circunstancia nadie se sienta excluido de la tarea común. Maestro, ¿me enseñarás? Aún no estás preparado, hijo mío. Lo estoy. No lo estás. Tienes mucho que aprender. ¡Paremos la maldita violencia! Nadie tiene que sentir inquietud alguna. No habrá para mí otros enemigos que el paro. Por favor, por favor, no dispare. Le daré todo lo que quiera. ¡Oh, oh, oh! ¿Cree que quiero dinero? ¡Estoy buscando un empleo! El déficit, la deuda excesiva, el estancamiento económico y todo aquello que mantiene a nuestro país en estas críticas circunstancias. ¡Ese tío es tremendo, mamá! No lo mismo, niños. Y haré cualquier cosa que sea necesario para sacar a España de esta situación, aunque no me guste y aunque haya dicho que no la iba a hacer. Y aunque haya dicho que no la iba a hacer. ¡Debería coger un cáncer y morir! ¿Usted va a subir impuestos como acordó a las 14 horas del día de ayer o no va a hacerlo como dijo a las 18 horas del día de ayer? Subir los impuestos. Van a subir los impuestos. El impuesto de la renta. Va a subir los impuestos. ¿Quieren ustedes que los ciudadanos paguen con sus impuestos? Subir los impuestos. Más impuestos. Y no subir los impuestos. Apretarse el cinto. Redactaban en secreto la subida de impuestos. ¿Y si va o no a subir los impuestos? Nosotros seremos beligerantes contra las subidas de impuestos que haya hecho el gobierno como ya lo hemos sido. Todas las subidas de impuestos son temporales hasta que se produce otra subida, otra rebaja de impuestos, que es lo que hace generalmente cuando gobierna el Partido Popular. Van a subir los impuestos. Digo aquí, ¡qué barbaridad! Ahora se suma este engaño a los trabajadores con empleo a los que se les había garantizado que no se le iban a subir los impuestos. ¡Qué creíble! Nosotros no somos partidarios de abaratar el despido, somos partidarios de abaratar la contratación. En un mercado laboral que está perdiendo trabajadores, en el que se está despidiendo trabajadores, solo falta que a los empresarios se les facilite el despido. Se abarata el despido. Todos los contratos indefinidos tendrán a partir de ahora una indemnización de 33 días por año trabajado. Es basura occidental decadente e inmoral. Nosotros lo que decimos es, oiga, si usted tiene dinero negro, sáquelo. Le cobramos el 10%, pero por lo menos ya le tengo localizado como contribuyente. Embarcado en una cruzada para reducir el déficit, el gobierno conservador español ha aprobado el mayor recorte del estado de bienestar de la democracia. Se trata de un impopular tijeretazo de 10.000 millones de euros que afecta a la sanidad y la educación. ¡Es papá! ¡Hola, papá! Entre los principales afectados, los jubilados que por primera vez deberán pagar por sus medicamentos. Pagarán un 10% de la factura, entre 8 y 18 euros al mes dependiendo de sus ingresos. ¿Cómo ven la película? De momento es bastante buena. La educación, otro de los pilares del estado de bienestar, tampoco escapa a los recortes presupuestarios. Ellos se traducen en un aumento del número de alumnos por clase de un 20% y un incremento de las tasas universitarias de un 50%. Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí. Los chuches, los chuches, los chuches. Va a subir el IVA de los chuches también. También a todos los españoles. La subida del IVA es un disparate en una situación como la que estamos viviendo en estos momentos en España. Muchas gracias. Empezando por esta última pregunta, hasta ahora los únicos que han aportado dinero a las entidades financieras, bancos y cajas de ahorro han sido ustedes. No lo olvide. Y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho. No pienso dar ni un solo euro de dinero. A mí no gustan nada. Yo no renunciaría, como han hecho todos los países de la Unión Europea, a inyectar dinero público. Pero eso solo sería en última instancia. El gobierno prepara junto con el Banco de España un plan para sanear Bankia. Apuntan a que la entidad recibiría entre 5.000 y 10.000 millones de euros. Interesante. Sí, sí. Esto da que pensar. Interesante. 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 Gracias.